Bueno, mira, empezó como algo, como empezar armando una movida cuando fue el tema de los inundados en los galpones, recolectando plata, ropa, perdón, para los inundados. ¿La calería no perecería? Sí, también. ¿Un táctil? Sí, sí, también fue para el hogar Jesús de Nazaret. Empezó como algo, como una movida para ayudar y la verdad que es muy satisfactorio ayudar y después cuando ya fue el caso de Antonella González, ya tomó otro color, me di cuenta de que podíamos ayudar mucho más. Me fui involucrando y bueno, hoy llegamos hasta acá. Contanos un poco, en este caso es una ayuda para Amber Farías, que es esta chiquita nuestra que está en el, bueno, en el Garraham, atravesando tanto un tumor de riñón que creo que ya se le estirpó como, bueno, uno de pulmón. Sí, 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 claro, claro. Este es el octavo evento que estamos organizando y el séptimo que se hizo en el Centro Cultural también fue para Amber. Y para Lourdes. Es cierto, vos estabas en el Centro, nosotros estuvimos ahí ese día, hablamos con la mamá de Amber y bueno, nos hablaba de sus miedos y todo eso. Pero ahora contanos, ¿dónde va a ser, qué se va a vivir, digamos, en el espectáculo? Bueno, se va a repetir como hicimos en el sexto, que fue para donar en vida. La entrada se hace con la calle, la intersección de la calle Pellegrini, entre 25 y Urquiza, cortada. Hay un escenario en la esquina de la calle Urquiza y vienen bandas locales conocidas a apoyar en la causa. Bueno, la entrada es libre y gratuita. Es el domingo 8 de abril, desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿Y cómo colaboramos con Amber? Bueno, podemos colaborar con las alcancías que van a estar dando vueltas, comprando tortas fritas o lo que se esté vendiendo en la cantina. Y nosotros, por nuestra parte, los tatuadores, que vienen tatuadores de Buenos Aires también, estamos haciendo tatuajes, nombres o palabras pequeñas, por 200 pesos. ¿Nombres o palabras pequeñas? Sí. ¿Y cuántos tatuadores van a ser? Aproximadamente 10. ¿El día? El día, domingo 8 de abril. 8 de abril. Este domingo no, el próximo. Exacto. El fin de semana siguiente a la Semana Santa. Exacto. Desde las 2 de la tarde hasta las 9 de la noche. ¿Cómo hay, podés reservar, conviene reservar, digo para el que se quiera tatuar, conviene, por ejemplo, venir o llamar a alguno? Por orden de llegada. Ah, perfecto. Va a haber tiempo para que se tatúen todos, no hace falta reservar. La idea es que vengan a pasar una linda tarde, la entrada es libre y gratuita, lo repito, porque por ahí se arma confusión que si 200 pesos es la entrada, que si... No, 200 pesos para el que quiera tatuar. Para el que quiera tatuarse. Pero vos podés venir con la familia, el mate, a pasar una linda tarde, que todo el mundo va a estar dando vueltas por Costanera, por el parque, como se acostumbra, bueno, es un buen momento para venir a ayudar en la causa y pasar una linda tarde en familia, como te digo, viendo las bandas, y el que se anima a hacerse un tatuaje para colaborar también con Amber. Vos lo has dicho, este es el octavo ya. O sea, nosotros estuvimos allá en el centro cuando se fue para Lourdes y Amber, y la verdad que la gente que estaba para tatuarse era mucha. O sea, es como que la gente responde. Pero la verdad que es increíble cómo se suma. Yo digo, no solamente por ahí para el tatuaje, pero que de alguna manera u otra quieren colaborar. Cuando yo estoy con el tema este, que se viene el evento, por donde voy caminando me preguntan, ¿qué puedo ayudar? Y la verdad que podés colaborar de muchas maneras. No solamente por ahí con el tatuaje o poniendo algo en la alcancía o comprando algo en la cantina que va a haber para... Porque todo lo recaudado, todo es para la familia de Amber. ¿Te ha pasado, por ejemplo, gente que te diga, no, tomá, en este caso, me acuerdo que en esa época era 150, pero ahora son 200. Tomá los 200, pero no me voy a tatuar. Pasa muchas veces eso. Muchas veces, igual que cuando traen mercadería, que no quieren llevarse nada a cambio. Para Amber estamos juntando pañales también. Perfecto. Porque después de algunos tratamientos necesita muchos pañales por noche. ¿Y hay algún pañal especial? No, no, puede ser cualquier pañal. Pero una nena de dos años. De dos años, exactamente. Repetí el día, ahí está la cámara, pero invítenme a la mesa. Es el domingo 8 de abril, desde las 2 de la tarde hasta las 21 horas. La entrada es libre y gratuita, y están todos invitados a participar, a colaborar, a sumarse en la causa. Gracias. 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 Gracias.